El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Porrell, y el canciller de Japón, Takeshi Iguaya, dieron inicio formal a una nueva iniciativa bilateral de seguridad en un acto celebrado este viernes en Tokio, en base a lo acordado en la cumbre bilateral celebrada el pasado junio en Bruselas. Este diálogo estratégico sobre seguridad está dirigido a coordinarse mejor ante desafíos comunes en materia de paz y de seguridad económica, y en el contexto de detenciones en el Indo-Pacífico y del apoyo norcoreano a Moscú en la guerra contra Ucrania. De acuerdo con Porrell, este diálogo marca la apertura de un nuevo capítulo centrado en seguridad y defensa en los lazos entre las dos partes y supone la primera plataforma de coordinación de este tipo entre los 27 y un país del Indo-Pacífico. El diálogo estratégico cubrirá la seguridad marítima, la lucha contra el terrorismo, la no proliferación, el desarme o la seguridad espacial, entre otras áreas, y se basa en una serie de mecanismos de coordinación como las cumbres bilaterales anuales o las reuniones a nivel ministerial. Dentro de su diálogo estratégico, Japón y la Unión Europea también profundizarán su cooperación en ciberseguridad para alinear sus esfuerzos y mejorar sus capacidades en este tipo de campo, así como en el de las amenazas híbridas, es decir, las operaciones que combinan, por ejemplo, campañas de desinformación con coacción económica y que buscan desestabilizar a estados o instituciones.